Son de la mañana, son de la mañana, son 106.5 8, 9 minutos, Polimatos Buenos días al pueblo dominicano, optimismo, hoy es viernes, vamos a ver las cosas de manera positiva Independientemente de que se den eventos como este, como este que termina Humberto Paniagua de narrarnos Y aquí fuera, en comentarios fuera de micrófono, recuerdo conversar con un jurista muy especializado En materia de derecho procesal penal, con buena práctica, tanto como nuestro compañero Humberto Paniagua Que es realmente un maestro del derecho procesal penal Y me decía, él decía, no, el gran vicio de nuestra normativa procesal penal está En que si tú le caes mal a un fiscal, que será un miembro del ministerio público Y hay un homicidio en un pueblo, y él está haciendo una investigación Puede incluir tu nombre, ahí Y en lo que se determina que tú no tienes responsabilidad con eso Usted coge muchísima lucha, gasta muchísimo dinero Y puede terminar en la cárcel Porque usted no solo necesita tener la razón Sino que se la den Es decir, usted necesita, en justicia hay que, no solo se requiere tener la razón Sino hacerla prevalecer frente a las imputaciones que te hacen Y eso es muy oneroso, es decir, resulta caro Por eso, nosotros, desde que se decidió modificar la constitución en el 2010 Y ampliar las altas cortes Dijimos, bueno, lo que este país necesita es Medio de conciliación en los diferentes comunidades Para bajar los índices de violencia Para bajar la cantidad de violencia que tenemos En todos los entornos Por eso nos encontramos Y es un tema con el que tiene que lidiar la escuela Con la violencia escolar Que ahora se exhibe en las redes sociales Porque los propios niños, incluso usted debe una algarabía Cada vez que hay dos que se emburujan Como decíamos en mi tiempo de estudiante Pero antes había un maestro y una autoridad en la escuela Con autoridad sobre los niños Incluso que legitimada por los propios progenitores de los niños Y los tutores Hoy realmente tenemos un escenario de desconfianza total Donde usted no confía en el método que puede utilizar el maestro para corregir su niño Y hemos, es decir, hemos estado cultivando y atizando odios De unos contra otros Y eso es lo que degenera en esa violencia En esa violencia generalizada que tenemos Y en ese creer que podemos hacerle daño al otro Lo peor que le puede pasar A cualquier sociedad Es que un caso como ese que discutimos con Humberto Queda impune Porque esa señora no puede salirse con la suya Yo creo que lo menos que debe hacer el Ministerio Público Porque en este caso no fue una actuación de la autoridad Por un parentesco físico Que lamentable, es una tragedia Como el caso del propio Moreno Milesi Del señor Trinidad que fue confundido Y que luego había que ponerle algún cargo Porque la autoridad no podía dar su brazo a torcer Y por razones tan risibles como esta Que se parecía al de una foto Sin profundizar en nada Lo menos que debió hacer el Ministerio Público Fue pedirle disculpas a ese señor Y ponerlo en libertad Por el error que cometió Pero no, no Lo llevaron Y le aplicaron tres meses en la costilla más En el otro lado Cuando ya pasó diez Por algo que él no cometió Y seguro que allí tampoco tienen las evidencias profundas Pero como este señor es un pobre infeliz Probablemente termine condenado Entonces Eso es una lesión Para los jóvenes Que también intiga la violencia Intiga es la sensación de juego no limpio La sensación de que el que tiene poder Lo puede usar para atropellar al otro Con plena impunidad Con total impunidad Eso es lo que está generando la violencia En la República Dominicana Porque en una sociedad de derecho El pobre El infeliz que anda por ahí Tiene el Estado como garante de su derecho Pero aquí el Estado Y los que lo utilizan Están ocupados Disfrutando los privilegios que ostentan A partir de las posiciones públicas Y es la gran debilidad que tenemos Así no vamos para ninguna parte Así Lo que vamos a seguir escalando Es la corrupción Porque el que no tiene cuarto Se lo llevó quien lo trajo En este país Porque si es Y en cualquier otro Bueno En cualquier otro no La diferencia Anibelca De un Estado de derecho Es que el que no tiene Existe el Estado Para garantizarle su derecho Si usted tiene los medios Usted tiene Es decir Existe el Estado Para garantizar que hay un hospital Que lo pueda atender a usted Y que ese hospital No se llene de gente Que no se sabe de donde vinieron Y que no son los dueños del hospital Que los ricos No le estén regalando A los extranjeros indigentes Lo poco que le toca a los pobres Cualquier país del mundo Que se respete O donde los pobres se respetan No se le paga a nadie Su regularización Usted la paga a usted Porque eso es de interés particular suyo Y no puede cogerse dinero De lo que no tienen En un Para maquillar luego Simplemente Las estadísticas Cuando nos muestran Las grandes debilidades Que tenemos Yo creo que Dejar impune ese caso Eso atiza la violencia Promueve la delincuencia Eso no puede quedar impune Por eso le pregunté a Humberto Si el perjurio Estaba tipificado Que lo está En nuestra normativa Procesal penal Pero las leyes Por ejemplo Eso mismo de seguridad perimetral Que José plantea Todas esas leyes Están aquí Aquí está prohibido Orinarse en la calle Desde la era de Trujillo Es decir La tiranía le dio orden A este país Y la supuesta democracia Trajo el desorden Que es la peor De toda la tiranía Trajo el desorden Le dio a la gente Obligaciones Usted tiene que Usted debe andar Usar zapatos Ah no Nos inventamos De que era porque Ellos tenían Una fábrica de zapatos Eso era positivo Para la sociedad Y las sociedades Ganan con eso Usted está obligado A andar limpio A limpiar su entorno Pero le estamos Regalando dinero A la gente Señores Regalando dinero Al que no trabaja Y presionando Cada vez más A la clase media A que le pague Los privilegios A los de arriba Y los subsidios A los pobres Y endeudándole el futuro A los hijos Y a los nietos De esa clase media Que la única opción Que se le está dejando Es que abandonen el país Y si usted lo encuesta La mayoría No confían en el país No ven el país Como opción Para desarrollar Su familia Y para brindarle Oportunidades de futuro Al país Entonces No es verdad Que hay que ser rico Para vivir bien En todas partes del mundo En los países Donde no hay instituciones Sí Es un reto Que la gente tiene La gente se juega la vida Y se puede perderla De cualquier manera Ayer hablé con una abogada No voy a decir su nombre Una persona Que es como una hermana Para mí Y le dije Mira Estaba tratando de llamarte Y me dice No Murió un hermano mío ¿Cómo? Murió un hermano De ella Digo Ajá Yo pensaba Que era un hermano Mayor que ella Me dice No tenía 24 años Digo ¿Y qué le pasó? Lo mataron Señor Ustedes saben Lo que le cuesta A una familia Y mientras más pobre Más le cuesta Alcanzar Que un Llevar a un muchacho A 24 años Ustedes saben Lo que cuesta Entonces Debemos Enfrentar Con seriedad Con responsabilidad Sin apasionamiento Sin soberbia Porque hay gente Que se llena de soberbia De que cae en un cargo público Que se llena de soberbia Y lo que anda Quiere estar ostentando En un país Donde debía ser una vergüenza Ostentar fortuna Desde las posiciones públicas Hay que revisar La forma en la que se están Aplicando La justicia En la República Dominicana Tenemos que revisarla Espérate Julio Que todavía Todavía Que me queda un tema Que debo abordar Señores La superintendencia De valores Hablándole De un tema Para que creo Que es positivo La superintendencia De valores De la República Dominicana Cumple 15 años En este mes Es decir Esta semana Ellos la están celebrando A propósito De eso Esa es una institución Sumamente importante Para gestionar inversión Y para Posibilitar el crecimiento De Es decir La La utilización De los recursos Que tiene Una economía Para impulsar proyectos Que puedan generar Empleo Riqueza Y bienestar Esa es una institución Clave En el desarrollo Pero Claro Esa institución Solo puede hacer Los aportes Que puede hacer Si las instituciones Le merecen la confianza A los inversores A la gente No importa el trabajo Que haga Gabriel Castro Y el equipo Que está ahí En la superintendencia De valores Que lo veo Que está firmando En Budapet En Eso no es Hungría ¿Verdad? Está firmando Un convenio Interesante Con La Organización Internacional De mercado De valores No importa el trabajo Que ellos hagan Si la plataforma Institucional Del país No crea La confianza Suficiente Para que cuando usted Tenga Algo de dinero Usted lo pueda Colocar En una empresa En una iniciativa Que le pueda garantizar Retorno Para usted Beneficio para la empresa Y empleo para la sociedad Es decir Ellos Están haciendo Su trabajo Ahora El desarrollo De un país Para que un país Alcance Desarrollo positivo Se necesita No que una institución De manera aislada Haga su trabajo Que otras instituciones No hay que por ejemplo Impuestos internos Haga su trabajo Que le cobra Todo lo que dice ahí A la gente Y un chismaco Los intereses Y la mora Es que El policía Tiene que tener condiciones Para hacer su trabajo Que el fiscal Tenga medios Que lo limiten También para abusar Pero que tenga Las condiciones Para hacer su trabajo Y que se respeten Los modelos institucionales De las sociedades Sin esto La República Dominicana No puede decirnos A nosotros Que vivimos En un Estado democrático Y de derecho Son las 8.21 minutos Contra